La Generalitat Valenciana entregó el pasado 3 de marzo los Cuartos Premios de Urbanismo, Movilidad, Paisaje, Vivienda y Arquitectura con Perspectiva de Género. El acto fue presidido por el Vicepresidente de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, y el Conseller de Política Territorial, Arcadi España. Unos galardones que reconocieron al Ayuntamiento de Mislata por la transformación urbanística de la ciudad, introduciendo la perspectiva de género en su diseño. En representación del Ayuntamiento asistió el alcalde Carlos Fernández Bielsa, la vicealcaldesa María Luisa Martínez Mora y las concejalas de Urbanismo y Políticas de Igualdad Mercedes Caballero y Carmen Lapeña. En concreto, la Generalitat destacó a Mislata entre uno de los municipios de más de 20.000 habitantes por integrar e incorporar la transversalidad de género en la ciudad con el eje vertebrador del Plan Municipal de Igualdad y la metodología de participación pública en todas las actuaciones. Igualmente, destacaron las acciones desarrolladas en materia de habitabilidad y accesibilidad del espacio público, por la transformación del entorno, incidiendo sobre todas las franjas de edad de la población. Para nosotros es un orgullo y es un reconocimiento que nos den un premio en materia de urbanismo, porque podemos decir con voz bien alta que desde la política, desde las instituciones, se pueden cambiar las cosas y podemos convertir un urbanismo en un urbanismo sostenible, en un urbanismo verde, en un urbanismo dedicado a las personas y especialmente en luchar contra la violencia de género. El proyecto de Mislata Galardonado incluía proyectos como las acciones dentro del Plan Municipal de Igualdad, las actuaciones con perspectiva de género del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, los patios inclusivos, los pasos de peatones con mensajes de concienciación contra la violencia machista. También la señaléctica inclusiva en semáforos, los caminos escolares y seguros o diferentes procesos de participación ciudadana. La responsable de urbanismo, Mercedes Caballero, afirmaba que desde la concejalía, en cada proyecto que sacan adelante, tienen en cuenta la perspectiva de género. Como cada proyecto que sacamos al exterior, pues tenemos la vertiente de la perspectiva de género y cada vez el enfoque va teniendo más importancia para darle a la mujer el espacio que le corresponde. Que es como han dicho, la mujer ocupa más del 50% de la población total del municipio. Por su parte, desde Concejalía de Políticas de Igualdad, Carmen Lapeña quiso contarnos qué suponía haber recibido este premio. Bien, bueno, supone una alegría inmensa, sobre todo, y más que este premio nos impulsa a seguir trabajando en las políticas de igualdad que todavía queda mucho por hacer. No tenemos esa igualdad real que tanto deseamos. Y entonces estos premios, pues, te motivan muchísimo para seguir adelante. Para Arcadi España, conseller de Política Territorial, hablar de urbanismo con perspectiva de género es hablar de urbanismo racional. Una planificación urbana y de la movilidad que considere a las mujeres sus necesidades y sus problemas beneficiará directamente a toda la población. El urbanismo también tiene que reinventarse. Martínez del MAU quiso dar las gracias a los ayuntamientos, entidades y personas que se han presentado a la convocatoria de estos premios, con una especial mención hacia el jurado. Y voy felicitar al jurado por la seua encertada valoración y veredicte, porque una sociedad más feminista es, sin duda, una sociedad más justa y más igualitaria. Este reconocimiento llega en una semana en la que Mislata celebra las Jornadas de la Mujer por la Igualdad, lo que supone una nueva motivación e impulso para seguir incrementando las políticas de igualdad y alcanzar una equidad real.